Frizos en estuco modelado y policromado localizados en las zonas arqueológicas de Becán y Balamcú, en el sur de Campeche, fueron sometidos a acciones de conservación emergente por parte de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para atenuar los procesos de degradación ocasionado por el clima tropical de la región. En la reciente temporada que concluye en agosto, se efectuó conservación emergente en los frizos de estructura X de Becán y de la subestructura 1A Sub de Balamcú. El equipo encargado de estos trabajos corresponde a la sección de restauración del Centro INA Campeche, coordinado por las restauradoras Diana Arano y Leticia Jiménez, lleva el denominado Proyecto de Conservación Emergente de Sitios Arqueológicos de Campeche.